Con la nueve bien fajada Quiero el R que acompaña Moto Bench acelerada Me aprendí a andar en velocidad De carrera, carro escala El motor no más roncaba Cuarto de mí ya me encantan Soy de huevos cuando hay que accionar Entre el peligro me la vivo Siempre ando al tiro Si hay que jalar El 07 conocido Bien bendecido Por el Eguá Yo soy el plebe de Sonora Al que ahora Muy bien le va San Juditas protección me da Así o más claro Van, cierra Y arriba Naco Sonora viejón Radio suenan en Sonora Bien activo a todas horas Bien firme con las personas Que su mano siempre me han de dar Mi mujer nunca me falla Saludos, yo fantasma Allá en Tuxo nos miramos Cuando el Jale toca coronar Cuatro personas que se han ido Son importantes Son importantes Hoy ya no están El J.R. así me han dicho Bien bendecido Por el Eguá Yo soy el plebe de Sonora Al que ahora Muy bien le va San Juditas protección me da El Jalón El Jalón ... ¡Gracias!